Buenos y fríos días. Nosotros, los integrantes del grupo Jefferson Iraso, Claudia Sánchez y quien les habla, Xelo McMarín, tenemos el placer de invitarlos a conocer las ideas y perspectivas que se presentan en el texto Pulgarcita, escrito por Michelle Serres en el año 2012. Antes de sumergirnos de lleno en lo que nos compete en nuestro día de hoy, que es el texto Pulgarcita, creemos importante mencionar un poco acerca de quién es Michelle Serres. Él nació el 1 de septiembre de 1930 en Arguen, Francia, y falleció el 1 de junio de 2019 en París, Francia. Él fue un filósofo, historiador y profesor de las ciencias en la Universidad de París. También fue miembro de la Academia Europea de Ciencias y Artes de la Academia Francesa. Partimos entonces en el primer capítulo, nombrado Pulgarcita. En 1900, la mayoría de humanos trabajaba en el campo. En 2011 en Francia y países análogos, solo existía un 1% de campesinos. Nuestras culturas cambiaron de repente. A pesar de esta situación, en la actualidad seguimos dependiendo de la tierra. Él o ella, excelentes pronombres que debemos tener muy en cuenta para la comprensión del título más adelante, no vive en compañía de animales, no habita la tierra, ni tiene la misma relación con el mundo. Él o ella, solo admira la naturaleza del turismo. Se ha vuelto sensible al entorno, contaminará menos, es más prudente y respetuoso. Ya no tiene la misma vida física, no hay la misma cantidad de gente. La demografía saltó de pronto, de 2 a 7 millones de humanos, es decir, que vive en un mundo lleno. Su esperanza de vida llega hasta los 80 años. Si él o ella vive en unión, ¿jurarán los mismos 65 años que juraron sus bisabuelos? Ya no conocen las edades, ni el matrimonio, ni la transmisión de bienes. Al contar con una medicina eficaz, sufren menos en comparación con sus predecesores, gracias a la farmacia, los analgésicos y anestésicos. Mientras que sus padres fueron concebidos a ciegas, su nacimiento ahora es programado. Al no habitar ya al mismo tiempo, viven una historia completamente distinta. Los niños viven a lo virtual. Gracias a las ciencias cognitivas, se logra mostrar el uso de la lectura, de la red y de la escritura de mensajes con los pulgares. Consultar en Wikipedia o el uso de redes sociales como Facebook, no estimula las mismas zonas corticales a diferencia de usar un libro, una tiza o un cuaderno. No sintetizan como sus ascendientes. Por el teléfono celular se accede a cualquier persona, por GPS a cualquier lugar, por la red a cualquier saber. Sin darnos cuenta, nace un nuevo humano en el corto intervalo de tiempo desde los años 70. Él o ella ya no tiene el mismo cuerpo ni la misma esperanza de vida. No se comunica de la misma manera, no percibe el mundo de la misma manera, no vive en la misma naturaleza y no habita tampoco el mismo espacio. Como ya no tienen la misma cabeza que sus padres, por ejemplo, él o ella conoce de otro modo. Ella o él escribe de otro modo. Envían con una rapidez mayor de lo que se podía hacer jamás. Enviar mensajes con los dos pulgares fueron bautizados entonces con la mayor ternura que un abuelo puede expresar. Se puede afirmar entonces que nuestros sucesores podrían encontrarse tan separados de nuestra lengua como lo estamos en la actualidad del antiguo francés practicado. Contexto específico que funcionaba para el autor francés. Pulgarcita y su amigo ya no se destacaran en las mismas tareas. La lengua cambió. La labor mutó. Desde tiempos antiguos hasta nuestros días, pertenecemos a regiones, religiones, culturas rurales, urbanas, a comunas, a equipos, a un sexo, a un partido, a un dialecto, a la patria. Por imágenes, viajes, la red y guerras, estos colectivos explotaron y los que quedan se deshilachan. El individuo ya no sabe vivir en París, se divorcia, ya no sabe estar en clase, se mueve y se desconcentra. El individuo ya no va a la iglesia. Quedan entonces por inventar lazos nuevos. La prueba de esto es el reclutamiento de Facebook. Tiene la misma dirección y sentido que la población mundial. Hay jóvenes a los que se pretende dispensar con la enseñanza de una época que ya no reconocen, salones de clase, bibliotecas, patios de recreo, campos e incluso saberes. Aquellos ya estaban adaptados a un tiempo determinado en el que los hombres y el mundo eran algo completamente diferente, algo que ya no son. La pedagogía cambió tres veces. Los griegos con la escritura inventaron la paideia, que es un proceso de crianza de los niños en la que se transmitían valores y saberes inherentes a la sociedad. Luego la imprenta, comenzaron a surgir los tratados de pedagogía y hoy en día, ¿qué transmitir? ¿Qué transmitir? El saber está en todas partes en la red, siempre disponible. ¿Transmitirlo a todos? En la actualidad, todo el saber es accesible para todos. ¿Cómo transmitirlo? Ya está transmitido. Esto gracias al acceso de las personas por medio del teléfono celular. Gracias al acceso a lugares permitidos por el GPS. El acceso al conocimiento y al saber ya está disponible. Todo el conocimiento y a toda hora. Frente a estas notaciones, menciono el texto al pie de la letra. Quisiera tener 18 años, la edad de pulgarcita y de pulgarcito, porque está todo por volver a hacerse, queda todo por inventar. Deseo que la vida me deje suficiente tiempo para seguir trabajando en ello, en compañía de esos pequeños a los que les dediqué mi vida. Porque, con todo respeto, siempre los quise mucho. Capítulo 2. Escuela Santiago de la Vorágine cuenta que en el siglo de las persecuciones decretadas por el emperador Domiciano, ocurrió un milagro. El ejército romano detiene allí a Denis, el obispo elegido por los cristianos de París. Fue encarcelado y luego torturado en la isla de la Cité. Luego, condenado a ser decapitado en la cima de la colina Montmartre. La soldad de Escalgazana renuncia a subir tan alto y lo ejecutan a mitad del camino. La cabeza del obispo rueda por el suelo, causando horror. El obispo Denis se levanta, recoge su cabeza y sosteniéndola entre sus manos, continúa trepando por la pendiente. ¡Milagro! Grita la gente aterrada, pero también la legionuye. Este hace una pausa para levantar su cabeza en una fuente, y siguió su camino hasta la actual Saint Denis, donde lo canonizaron. Pulgarcita abre su computadora y contempla entre sus manos su propia cabeza. Llena de información, pero a diferencia de ella, los buscadores pueden activar y buscar según se desee, textos e imágenes, incluso hasta procesar 10 programas que tratan innumerables datos, más rápido de lo que ella podría hacerlo. Hace poco, todos nos volvimos a entendernos. Como ella, de nuestra cabeza huesuda y neuronal, salió nuestra cabeza inteligente. Entre nuestras manos, la caja computadora contiene y hace funcionar una memoria mil veces más poderosa. Tras la decapitación, ¿qué nos queda sobre los hombros? La intuición innovadora y vivaz. El aprendizaje. El aprendizaje nos deja la alegría incandescente de inventar. ¿Será que sí estamos condenados a volvernos inteligentes? Pues nadie necesita retener la información, debido a que un buscador ya se ocupa de ello. Ya no se tiene que trabajar duro para aprender del saber, puesto que ahí está todo, arrojado. Ante ella, tan objetivo, recolectado, colectivo, conectado y accesible para cuando lo desee. La ausencia del saber sobrevuela sobre su cuello cortado. Por allí pasa aire, viento o mejor aún, una auténtica subjetividad cognitiva que desvela la originalidad de la niña refugiada en ese vacío traslúcido, con un conocimiento casi nulo y difícil de captar. ¿Acaso será por ello que Pulgarcita celebra el fin de la era del saber? ¿Cómo pudo producirse este cambio tan decisivo? Esto se dio debido a las prácticas concretas de los humanos. De manera inédita pensamos que las revoluciones se hacen alrededor de lo duro. Importan más las herramientas, como las hoces y los martillos. Le ponemos menos atención a los signos blandos que a esas máquinas tangibles, duras y prácticas. Sin embargo, la invención de la escritura y la imprenta conmocionó a las culturas y a los colectivos más que las herramientas. Es por ello que se concierne que la eficacia de las cosas del mundo se equilibran entre lo blando y lo duro, donde lo blando muestra su eficiencia sobre las instituciones de los hombres a través de las técnicas y las guías. Eso denota que a diferencia de lo duro, lo blando organiza y federa aquello que se utiliza como herramienta. Bajo su forma impresa, la escritura se proyecta hoy en día por todas partes en el espacio hasta invadirlo y ocultar el paisaje. La página nos domina y nos conduce a otra exploración, en cambio la pantalla solo la reproduce. Esa es la unidad espacial de percepción y de pensamiento humano, como un formato que domina hace miles de años la sociedad. Ese formato domina tanto, a tal punto que sin darnos cuenta, las nuevas tecnologías todavía no han podido reemplazarlo, pues una computadora se abre como un libro, sencillamente lo imita y Pulgarcita sigue escribiendo en ella, con sus 10 dedos o en el celular con sus 2 pulgares. Una vez terminado el trabajo, se apresura a imprimir. Es por tal razón que los innovadores de todo tipo buscan el nuevo libro electrónico, mientras que el electrónico aún no se libera del libro. Una revolución tan poderosa como las de la imprenta y la escritura, que no cambiará nada el saber, la pedagogía o la universidad, inventando en otras épocas por y para el libro. Astutamente, lo que hacen las nuevas tecnologías es obligarnos a salir del formato espacial implicado por el libro y la página. ¿Cómo? En primer lugar, las herramientas habituales externalizan nuestras fuerzas representadas en lo duro, ya que son surgidos del cuerpo, los músculos, huesos y articulaciones. De tal manera se organizaron en forma de máquinas simples como las palancas y aparejos, imitando el funcionamiento de aquel. Entonces, las nuevas tecnologías se externalizan por último mensajes y operaciones que circulan en nuestro sistema neuronal, reportados como informaciones y códigos blandos. La cognición, en parte, se dirige hacia esta nueva herramienta, debido a que abarca la memoria, la resolución de problemas y las habilidades de razonamiento, esas mismas habilidades que usan los niños pequeños para entender y organizar su mundo. Cogito de Pulgarcita Mi pensamiento se distingue del saber, de los procesos de conocimiento, memoria, imaginación, razón deductiva, refinamiento y geometría, procesos externalizados con sinapsis y neuronas en la computadora. Pulgarcita expresa Yo soy mejor todavía, yo pienso, yo invento, si me distancio del saber y de ese conocimiento, me convierto en ese vacío, en ese aire imparable, en esa alma cuya palabra traduce ese viento. Yo pienso más blando que lo objetivado. No me reconozcan más por mi cabeza, ni por su denso relleno, ni por su singular perfil cognitivo, sino por mi ausencia inmaterial, por la luz transparente que emana del desprendimiento, por esa nada. Si Montaigne hubiera explicado las maneras que tenía una cabeza de hacerse a la perfección, habría dibujado una caja para completar, y esa cabeza vacía quedaría afuera, reemplazada una vez más por la computadora. Se trata de no sentir ninguna angustia frente al vacío. Vamos, el saber y sus formatos, el conocimiento y sus métodos, detallan infinitas síntesis admirables, que mis predecesores recogieron como corazas en las notas a pie de página, y que me acusan de olvidar. Yo digo que mi inteligencia inventiva se mide según la distancia que tengo respecto del saber. De ahí la no autonomía de los entendimientos, a la que corresponden movimientos corporales, sin limitaciones y un murmullo de voces. El silencio ya no se obtiene, pues desde la infancia, en el primero y en el segundo ciclo, comienza a formarse la ola de lo que se llama la charla. Se levanta la mano como un tsunami en la secundaria y al alcanzar la educación superior, donde los anfiteatros desbordados por ella están colmados. Pulgarcita no lee. Ni desea oír el escrito que una maestra de cátedra había solicitado. Aquel tenía una vieja publicidad que dibujaba un perro que ya no escuchaba la voz de su amo. Reducidos al silencio, Pulgarcita, sus hermanas y sus hermanos, producen a coro en este momento un ruido de fondo que ensordece el portavoz de la escritura. ¿Por qué charlar en medio del murmullo de sus charlatanes compañeros? Pues porque ese saber anunciado ya lo tiene todo el mundo íntegro, a disposición, al alcance de la mano, accesible por la web, Wikipedia, el celular, por cualquier portal explicado, documentado e ilustrado, sin más errores que en las mejores enciclopedias. Ya nadie necesita a los portadores de antaño, salvo si uno, original y raro, invento. Este nuevo desorden primitivo, como todo caos, anuncia un retorno. Primero, de la pedagogía, luego de la política en todos los aspectos. En otros tiempos, enseñar consistía en una oferta exclusiva, semiconductiva que nunca tuvo el cuidado de escuchar la opinión ni las elecciones de los demás. Allí estaba el saber, acumulado en las páginas de los libros. Así hablaba el portavoz, lo mostraba, lo leía y decía, solo escuchen, luego leen si quieren. En todo caso solicitaba silencio. Por su bola cognitiva de charla rechaza esa oferta para anunciar, para inventar, para presentar una nueva demanda, probablemente de otro saber. Pero, ¿por qué Pulgarcita le interesa cada vez menos lo que dice el portavoz? Sencillo, porque frente a la oferta creciente del saber, que siempre está accesible y en todas partes, una oferta puntual y singular se vuelve absurda. Inaudito fuera, si no se preguntase con crudeza cuánta falta decía desplazarse para descubrir un saber escaso y secreto, pero autónomo. Con las orejas irnos y cundidos en el portavoz, el perro sentado, fascinado por la escucha, no se mueve. Buenos, como ángeles desde la más tierna edad, comenzábamos de niños una larga carrera de cuerpos sentados, inmóviles, en silencio y en fila. Nuestro nombre, en otros tiempos, era petrificados, con los bolsillos vacíos y dedicados a obedecer, sometidos a los maestros y, sobre todo, al saber, al mismo que los maestros con humildad se sometían. La filosofía hablaba incluso a veces del saber absoluto, con mayúsculas, exigiendo entonces una inclinación sumisa, semejante a la del poder absoluto de los reyes por derecho divino. Jamás existió la democracia del saber. El saber mismo exigía cuerpos humillados, incluso los de aquellos que lo detentaban, tanto que los cuerpos fascinados ni se movían. El espacio de las escuelas, de los colegios y los campos se formateaba por la jerarquía encripta de la postura corporal del silencio y la postración. El espacio centrado o focalizado de una clase o del anfiteatro puede dibujarse también como el volumen de un vehículo. Sea tren, automóvil o avión en el que los pasajeros sentados en filas en el vagón, el habitáculo o el fuselaje se dejan conducir por aquel que los guía hacia el saber. Vean ahora el cuerpo del pasajero, blando, con la panza al aire y la mirada perdida y pasiva. Por el contrario, el conductor activo y atento, inclina la espalda y tiende los brazos hacia el volante, pues es quien los dirige. Lo disparatado tiene virtudes que la razón no conoce, pues es práctico y rápido. En cambio, el orden puede aprisionar, puede favorecer el movimiento, pero al cabo lo congela. Indispensable para la acción puede esterilizar el descubrimiento. Por el contrario, en el desorden entra al aire, como un aparato que tiene juego. Ahora bien, el juego provoca el invento. ¿Y qué pensar de los conceptos a veces tan difíciles de formar? Dime qué es la belleza, y Pulgarcita responde. Una bella mujer, una bella yegua, una bella aurora. Un momento, veamos. Te pido un concepto, pero me citas mil ejemplos. Siempre lo mismo, con las doncellas y las potrancas. Entonces, la idea abstracta equivale a una grandiosa economía de pensamiento. La belleza tiene en su mandato a mil y una bellas. Así como el círculo de la geometría comprende incalculables cantidades infinitas de sí misma. Podemos detenernos todo lo que sea necesario frente a los relatos, a los ejemplos y las singularidades. Este pensamiento le vuelve a dar dignidad a los saberes de lo que viene siendo la descripción y lo individual. Por consecuencia, el saber ofrece contingencia. Importancia de lo singular brinda innumerable posibilidad. Este es el espacio de pensamiento donde vive en cuerpo y alma la juventud de Pulgarcita. Capítulo 3. Sociedad Incluso, aunque no se hiciera la norma, los que asisten a un curso evalúan siempre al profesor. Había mucha gente en el salón. Es una sanción por el número. La fiebre por poner notas que por el empuje de mamás lastimeras y de la psicología, abandonó tan pronto la escuela presumiendo su incompetencia. Pequeño chiquillo de Birmingham, se nos cuenta que Humphrey Potter amarró con el cordel de su trompo el brazo de la máquina de vapor a las válvulas que él debía accionar con sus manos, buscando huir de un trabajo alineante para ir a jugar. Inventó al mismo tiempo que suprimió su esclavitud, una especie de retroalimentación. Verdadero o inventado, este cuento alababa la precocidad de un genio. A mis ojos, muestra más bien las 25 competencias frecuentes, fina y adaptada del obrero, incluso a menor de edad, a los lugares mismos donde los decididores remotos comandan el actuar sin preguntarle nada a los actores, prejuzgados e incompetentes. Potter es uno de los nombres de guerra de pulgarcita. La palabra empleada expresa esta presunción de incompetencia. En efecto, se trata de someterlo al antojo para explotarlo. Pulgarcita busca trabajo. Y cuando lo encuentra, sigue buscándolo porque sabe bien que puede, de un día para otro, perder el que acaba de estrenar. Además, en el trabajo, le responde al que le habla. No según la pregunta planteada, sino de manera que no pierde su empleo. De acá en adelante, algo corriente, esta mentira perjudica a todos. Pulgarcita se aburre en el trabajo. Su vecino carpintero recibía anteriormente tablones en bruto del aserradero, aserrados en el bosque. Luego de dejarlo secar mucho tiempo, sacaba de ese tesoro y según los encargos, taburetes, mesas o puertas. Treinta años más tarde, recibe de una fábrica ventanas listas que coloca en los grandes conjuntos, en aberturas formateadas. Se fastidia, ella también. El interés de la obra se capitaliza en las oficinas de estudios allá arriba. Capital no significa solamente concentración de dinero, sino también de aguas en las presas, de mineral bajo tierra, de inteligencia en una banca de ingeniería alejada de los que ejecutan. Este caos no se ruido solamente en las escuelas o los hospitales. No emana solamente de los pulgarcitos en clase o de los hoyosos de la espera paciente, sino que llena ahora todo el espacio. Los propios profesores conversan cuando el jefe les habla. Los internos discuten cuando perora el patrón. Los gendarmes hablan cuando el general ordena. Reunidos en la plaza del mercado, los ciudadanos arman a leo cuando el alcalde, diputado o ministro les arroja sus cabezas, su lenguaje estereotipado. Pulgarcita dice irónica. Citat no más una sola asamblea de adultos de donde no emane divertida semejante baranda. Este nuevo ruido de fondo, bataola de clamores y de voces privadas, públicas, permanentes, reales o virtuales, caos recubierto por los motores y los sintonizadores de una sociedad del 27 espectáculo, irreductiblemente envejecido. Reproduce en grande el tsunami de las clases y de los anfiteatros. No, este es más bien el modelo reducido del primero. En este punto preciso, Pulgarcita apostrofa a sus padres. Me reprocháis mi egoísmo, pero ¿quién me lo mostró? Mi individualismo, pero ¿quién me lo enseñó? Vosotros mismos habéis sabido conformar un equipo, incapaces de vivir en pareja, os divorciáis. ¿Sabéis hacer que nazca y dure un partido político? Ved en qué estados se vuelven susos. ¿Formar un gobierno donde todos permanezcan solidarios mucho tiempo? ¿Jugar un deporte colectivo? Puesto que si es para gozar del espectáculo, reclutáis los actores en países lejanos donde todavía se sabe actuar y vivir en grupo. A esas pertenencias nombradas por medio de virtualidades abstractas, cuya gloria sangrienta cantan los libros de historia. A esos falsos dioses comedores de víctimas infinitas. Yo prefiero nuestro virtual inmanente que como Europa no exigen la muerte de nadie. No queremos coagular más nuestras asambleas con sangre. Lo virtual al menos evita este aspecto carnal. No vamos a construir un colectivo más sobre la masacre de otro y el suyo propio. Este es nuestro porvenir de vida frente a nuestra historia y a nuestras políticas de muerte. Así hablaba Pulgarcita, viva. Las mezclas humanas corren como ríos a los que se les da nombre propio, pero cuyas aguas mezclan las de tributarios por decenas. Pulgarcita habitó una tapicería. Lo esquina a su espacio con una taracia contrastante. Su visita se maravilla con el caleido escupa. Sus oídos zumban de un caos confuso de voces y de sentidos que anuncian otras demoliciones. Echar por tierra la presunción de incompetencia. Grandes máquinas públicas y privadas, burocracias, más media, publicidad, tecnocracia, empresas, políticas, universidades, administraciones, a veces incluso la ciencia, imponen su potencia gigante dirigiéndose a supuestos imbéciles llamados gran público. Menospreciados por las 29 cadenas del espectáculo. En compañía de semejantes que ellos suponen competentes y además no tan seguros de ellos mismos, los pulgarcitos anónimos anuncian con su voz difusa que esos dinosaurios que alcanzan tanto más volumen cuanto que están en vías de extinción, ignoran la emergencia de nuevas competencias. Si consultó previamente un bolsito en la red, pulgarcita, nombre de código para el estudiante, el paciente, el obrero, el empleado, el administrado, el viajero, la electora, el viejito, ¿qué digo yo? El niño, el consumidor en suma, el anónimo de la plaza pública, al que se llamaba ciudadana o ciudadano, puede saber tanto o más sobre el tema que se trata, la decisión por tomar, la información anunciada, el cuidado de ti, que un maestro, un director, un periodista, un responsable, un gran patrón, un elegido, un presidente incluso. Todos elevados al pináculo del espectáculo y preocupados por la gloria. ¿Cuántos oncólogos confiesan haber aprendido más en los blogs de las mujeres afectadas de cáncer de seno que en sus años de facultad? Los especialistas en historia natural ya no pueden ignorar lo que dicen. En línea a los granjeros australianos sobre las costumbres de los escorpiones o los guías de los parques pirineos sobre el desplazamiento de las viserras. Compartir se metriza la enseñanza. Los cuidados, el trabajo, la escucha, acompaña el discurso. No os riáis, dice Pulgarcita. Cuando la llamada democracia le dio derecho al voto a todos, debió hacerlo contra los que se escandalizaban de que se le otorgara de manera equivalente a los sabios y a los locos, a los ignorantes y a los instruidos. El mismo argumento regresa ahora. Las grandes instituciones que acabo de citar, cuyo volumen ocupa aún todo el decorado y el telón de lo que llamamos aún nuestra sociedad, mientras que ella se reduce a una escena que pierde todos los días alguna posibilidad encia, al no tomarse ni siquiera el trabajo de renovar el espectáculo y aplastando con su mediocridad a un puebloso carno. Esas grandes instituciones, me gusta volverlo a decir, se parecen a aquellas estrellas de las que recibimos la luz, pero de las que el astrofísico calcula que morieron hace ya mucho tiempo. Para conservar el viejo estado de cosas, usan el argumento que tiene que ver con la simplicidad. ¿Cómo administrar la complejidad tan anunciada por voz y susurro, disparatada y compósito de desorden? Veamos. Agarrada en la red, una dorada trata de zafarse de ella, pero más se enreda en cuanto que más se agita por liberarse. Vibrantes, las moscas se aprisionan en las telas de araña. Los escaladores que se cruzan en una pared frente al peligro entremezclan tanto más sus cuerdas cuanto que se apresuran a deshacer el embrollo. Los administradores a menudo redactan directivas para reducir la complejidad administrativa e imitando a los alquimistas terminan por multiplicarla. ¿Se reduce a un estado de cosas tal que toda tentativa para simplificarla la complica? ¿Cómo analizarla? Por el crecimiento del número de elementos, su diferenciación individual, la multiplicación de las relaciones entre ellos y de las intersecciones entre esas vías. Ahora bien lo repito, las historias de las ciencias conocen el descuelgue que se sigue de este tipo de crecimiento. Cuando el antiguo modelo de Turumeo tuvo que acumular decenas de egipcios que hacían ilegible y complicado el movimiento de los astros, hubo que cambiar de figura. Se desplazó hacia el sol, el centro del sistema y todo se volvió limpio. Sin duda, el código escrito de Hammurabi puso fin a dificultades sociocurídicas que tenían que ver con el derecho oral. Nuestras complejidades vienen de una crisis del escrito. Las leyes se multiplican, inflan el diario oficial. La página se encuentra al final de la carrera. Es preciso cambiar. La informática permite este relevo. Esperamos y nos empujamos en filas ante las ventanillas. En medio de tantos embotellamientos interminables, es muy posible incluso matar a su padre en una encrucijada, sin saber, por una querella de prioridad. Ahora bien, la velocidad electrónica evita las lentitudes del transporte real y la transparencia de lo virtual anula los choques en las intersecciones, por tanto las violencias que ellas implican. El nombre de mi heroína no indica alguien de su generación o cualquier adolescente de hoy. Expresión de menosprecio. No, no se trata de extraer un elemento X de un conjunto A, como se dice en teoría. Las facultades de ciencias enunciaban leyes generales, por no decir universales. Newton para la ecuación de los astros, la Boissier para el bautismo de los cuerpos, puestos la medicina y el derecho de terceros, accedían juntos, quizás sin comprenderlo, a una manera de conocer que ignoran las ciencias y las letras. Uniendo lo general y lo particular, nació en esas facultades jurídicas y médicas un tercer sujeto, uno de los ancestros de Pulgarcita. Primero su cuerpo. Hasta muy recientemente, una plancha de anatomía ha mostrado un esquema de la cadera, de la aorta, de la uretra, dibujo abstracto, geométrico general. De acá en adelante, ella reproduce una IRM de la cadera de tal viejo de 80 años, la aorta de esta chica de 16 años. Aunque individuales, esas imágenes tenían un alcance genérico y cualitativo. Casuistas estudiando un caso, los furis consultos romanos tenían la costumbre así de designar un sujeto citado en una causa tratado bajo el nombre de Gaisos o Casios. Nombres de código, nombres de guerra o de pluma, seudónimos únicos en dos personas, individuales y genéricos. Esos nombres tienden un puente en efecto general y particular. Dole si se quiere, valen para lo uno y para lo otro. Esta novedad no es nueva. El pensamiento algorítmico que procedió a la invención de la geometría en Grecia volvió a emerger en Europa con Pascal y Leibniz, que inventaron dos máquinas de cálculo y como pulgarcita, llevarán seudónimos. Formidable, pero entonces discreta, esta revolución pasó a ser percibida por los filósofos, nutriendo las 33 ciencias y las letras. Entre la formalidad geométrica, las ciencias, y la realidad personal, las letras, advenía desde aquella época una nueva cognición de los hombres y de las cosas, ya prevista en el ejercicio de la medicina y del derecho. Los dos preocupados por reunir jurisdicción y jurisprudencia, enfermo y enfermedad, universal y particular. Energía haya nuestra novedad. Tenemos aquí precisamente un término, códex, que todo el tiempo ha sido común al derecho y a la jurisprudencia, a la medicina y a la farmacia. Ahora bien, hoy la bioquímica, la teoría de la información, las nuevas tecnologías se apoderan de él y por allí lo generalizan al saber y a la acción en general. Antiguamente, y hasta hace poco, el vulgo no entendía ni J de los códigos jurídicos ni de aquellos de los medicamentos. Abierta y cerrada, su escritura sin embargo visible solo era elegible para los doctos. Un código se parecía a una moneda de dos lados, cara y sello, contradictorios, accesible y secreto. Desde hace poco vivimos en la civilización del acceso. El código hace nacer un nuevo ego. Personal, íntimo, secreto. Sí, genérico, público, publicable. Sí, mejor aún, los dos, doble. Ya lo he dicho del síndrome. Si generalizamos todos los datos posibles, íntimos, personales y sociales, la carta vital, por ejemplo, inventamos un K, pasaporte universal codificado, abierto y cerrado, doble, público y secreto, sin contradicción. ¿Qué habrá menos extraño? Aunque trata de pensar por sí mismo, hablo en lengua común. Este ego puede, en alma y conciencia, confesarse suavemente, pero también deslizarse. En materia plática, dura, en el bolsillo, sujeto, sí, objeto, sí. Doble, pues, también, doble como un paciente, adolorido singularmente, pero ofrecido como un paisaje a la mirada médica. Doble, competente, incompetente, doble como un ciudadano, público y privado. En tiempos inolvidables, algunos héroes quisieron construir una torre alta juntos. Venidos de tierras distintas, hablando idiomas intraducibles, no lo lograron. A modo de conclusión, queremos presentar entonces que si no hay comprensión, no hay manera de formar equipo, no hay colectivo, no hay edificio. La torre de Babel apenas se salió de tierra. Pasaron miles de años desde que en Israel, en Babilonia o hacia Alejandría, profetas o escribas lograron escribir. Muchos equipos se volvieron posibles y la pirámide ascendió, así como el templo y el sigurá. Acabaron. Miles de años pasaron. Una bella mañana en París, una reunión humana llamada Exposición Universal, dio lugar a un ensayo parecido. En su página, una cabeza experta dibujó un plan. Y luego de elegir los materiales, calculó su resistencia y entrelazó cruceros de acero hasta 300 metros de altura. Por si no quedó claro, se referían a la torre Ize. Así concluimos esta presentación. De corazón esperamos que haya sido de su total, total agrado. Y les queríamos recordar, por favor, que salgan a votar este domingo y que tengan un muy feliz día. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!